¡Hala! ¡Ahora sí, ah! Quiero show, quiero chocarme, creo que me choquen, quiero morir. No, mentira. ¡Chocé, wey! ¡Oh, gente, te choqué! ¿Y si me hueveo, mano? No, ¿y si me hueveo? ¿Lacado? ¿Lacado? No, porque te la entregan en bolsa y te ponen el código. Ah, ok, ok, bien. No me jodas, mi amor. ¿Por qué no prendes? ¿Se fue? Mierda, mi espalda. Puta, el pedido es atrás. ¡El pedido es atrás! ¡No me jodas! Puta, si no la cago, no soy ormeño. ¿Ese fue los cinco horas en Gamarra? No, era buen polo, mano. Yo la caí, pero... Gente, no me... No me veo haciendo este... Haciendo delivery, pero ya qué chucha. Gente, a veces los pelados me llegan al pincho mano, de verdad. ¿Qué fue la mano? Para mí, yo sobre. ¡Ya la verdad! ¿Dónde vas a ir? Más atrás, en la parrilla. ¿Sí puedo? Sí, más atrás. ¿Me lo pongo en la mochila? Ya, ya. Para el show nos sacamos la mía. Gente, ya somos chamos. ¡Cállate bien sus pedidos! El día te llevo todo calientito. ¡La leche! Buscando pedidos, me sale gente. Embrague, el embrague. Presiona el embrague y ya, pedalea. ¡Fuerte, fuerte! Puta, madre. Decadencia. Presiona el embrague, presiona el embrague. Primera vez chambeo. ¡Fuerte! ¿Qué pasa? ¡El acelerador! Ya que su viejo no le ha enseñado a manejar, yo tengo que enseñarlo, gente. ¡Ah, madre! ¡Lo van a chancar, gente! ¡Lo chancan, lo chancan! ¡Lo chancan! Las ganas no me faltan, man. Y lo vendo, ¿no? Y me compro otra bici. O me compro una moto, ¿sí o no? Confirmen. ¡Vamos, gente! ¡Vamos! Buenas. Pedido 5970. Ok. Primera vez que trabajas de verdad. Nero, ¿ya pasaste la clase de jalar celulares? ¿Qué te enseñas para el robo? El tercer día. Ah, el tercer... Ah, este es el primer día. El primero es para aprender. El segundo es este... Es como para este... ¿Cómo se llama? Chocar. Para cerrar carros. ¡Ah, ya! Para ser buen peruano. Para ser buen peruano. Uy, la competencia, la competencia. ¿Con polio sucio? No, el polio está limpio, weón. Es nuevecito. Está al revés. No, está bien, weón. No está al revés. No está al revés. No está al revés. Uy, sí está al revés. Uy, estaba al revés, weón. Un cuarto de pollo. Un cuarto de pollo. Un cuarto de pollo. Ya ves, mira. ¿Dónde pongo reclamo? Quiero reclamar, mano. No puedo reclamar. No puedo reclamar. La triste vida de un repartidor. Un repartidor. Ellos pueden reclamar, pero tú no puedes reclamar, Ana. Pero cuando nosotros llegamos al cliente, el cliente nos reclama a nosotros porque debemos las pedidas. Ah. Yo le explico bonito, señorita. Lo que pasa es que me atendieron mal. Hay algunos que te reciben de mala gana. ¿Sí? Hay de todo. Hay unos que te dan propina. Hay otros que te reciben de mala gana. Yo soy de los que no dan propina. Oye, oye, ¿qué tiene? No, no, no. Gracias. ¿Qué haces? No. Mételo, mételo, mételo. ¡Au! Ok. ¿Y cómo es ahorita? Es sincero, el mismo funcionario. El otro sacado. La decadencia. ¿Y por qué? Mano, ganas 2.000 soles al mes y no puedes pagar. Y luego compro otra mochila. ¿Pero cómo lo llevo? ¿Mételo, no? Sí. ¿Por qué le dan? Oye, pedidos ya, patrocíname, pey. Te hago un conterillazo de puta madre. Tengo una vez que te yapee. Primero que te yapee y no le traes el pedido. Vale. Primero tienes que yapearte. No le traes el pedido. Pero no le traes el pedido. No le traes el pedido. No le traes el pedido. Ya, ya. No, no, no. Ya. Ya. Oye, choqué, wey. Oye, gente, te choqué. Oye, no hay para ponerlo en el suelo. No hay para estacionar en la moto, wey. Se cayó el huevo No, no baja ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Hola, ¿qué tal? Seguiste a Jenny, ¿verdad? Muchas gracias Que estén un bonito día ¿No sientes vergüenza de salir con tu pueblo así? No, mano, vergüenza es robar, causa, afirme De nada, de nada Solo quiero saber una consulta, disculpe, joven ¿Pedidos ya o rápido? ¿Para pedir? Para pedir, no, para pedir Para pedir, creo que pedidos ya Bien, mi punto para pedir ya Bueno, para recoger pedidos La competencia, mano No, eso no es mi mochila, mano Gracias Hoy si nos robaron ¿Qué? Si nos robaron sería Hoy sería contenidoazo, ¿ah? Si nos roban Fui un contenido yendo a comprar otra bicimota ¿Estás jugando? Si nos hemos dejado dentro más dichos ¡Hala, ahora sí, ah! Buenas, Jensi ¿Pasa? Gracias Que tengan buenas tardes Quiero chocar, creo que me choquen Quiero morir No, mentira Jensi, ¿qué tal la experiencia? Para ustedes, por primera vez Al toque de enero quiero ver Como te caes con la bicimoto A la próxima comprarte un portacelular Porque no me gusta ver tu cara todo el rato Si, todos en el mismo lugar Pero el lunes para entregarme Tienes que fijarte en el código Porque no vas a tener que traes el pedido más chico Y si me vuelveo, mano No, no te vas a volver Mano, y si me vuelveo, lacado ¿Lacado? No, porque te la entregan en bolsa Y te ponen el código Ah, ok, ok, bien Ahí te ponen en la bolsita y te ponen el código Eso es lo que tú no has visto ¿Ya cuánto tiempo tienes trabajando en pedidos ya? Dos años, desde que tenés 18 A la mierda O sea, ¿tienes 20? Sí Mano, pareces 40 aún La... Pareces padre de 3 hijos ¿Tienes... ¿Eres papá? Sí, o sea, sí ¿Eres papá? Sí ¿Aún sigues pensando tener un bebenero? Mira que tu futuro está a tu costado ¿Qué cabr**o? ¿Qué cabr**o? ¿Qué dedo, huevón? No, pero... Ya, pero huevón Ya pasé 5 minutos Buenas 7, 8 y 7, 9 ¿Me puedes abrir la...? ¿Qué? La mochila, la mochila Pon la bolsa encima de él Ajá, eso pon ahí Y el otro ponla encima No doblo más, agarro No, ¿dónde está el código? Acá está, acá está Hasta ahí nomás llega Así se empieza, ¿sí o no? Me está enseñando acá Y ahí está ¡Mierda! ¡Pucho, se ve! Casi me choco, huevón ¡Ey! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡No arranca, mano! ¡No me jodas, huevón! ¿A qué no aprende? ¿Qué fue? ¡Mierda! ¡Mi espalda! ¡Puta! El pedido es atrás Oh, el pedido era atrás El pedido es atrás El pedido es atrás, huevón ¡No me jodas, causa! ¡Qué huevón! 346 minutos más tarde Ay, ay, el señor Está atasado, mano El señor está atasado, mano El pedido ¡Buenas! Sí No sé por qué me salía más adelante Me había pasado Muchas gracias Oye, ¿no me va a pagar? Ya Aguanta Ah, no, te pago un like Pago un like Oye, me he quedado acá Ya me he logrado tu vaina, este, Álvaro ¿Algunas palabras que decir? ¡Parmeña, hijo de puta! Oye, ¿qué tienes, mierda? Lo has roto, huevón ¿Cómo lo vas a romper, huevón? Como si me hubiera chocado, mano Lo has roto, huevón Ahora tenemos que ir a comprar, huevón Oye Lo has quedado roto, pego Mira, ahí te voy a mostrar ¿Pero cómo lo vas a romper? Lo has roto ¿Pero cómo se rompe? Se ha roto, pego Por lo que tú se estás jalando muy para abajo Agar un montón de cosas ¿Y ahora? Tienes que comprar, huevón Si no, no puedes manejar Y ya, vamos al ataque Vamos acá ¡No, huevón, huevón! ¡Ya no regresa! Si no la acabo, no soy ormeño Ni pa' entregar un pedido, ¿sirves? Oye, no me la baje, hermano Nero, se me enfría mi comida Que ahora te voy a esperar A la próxima Compra un pollo como timbre ¡Pare, compare! Salando hasta su bicicleta para la chamba Lo cagaste pero bien cagado, jaja Eres malo, mierda, jaja Ahorita voy a entregar el último pedido Y de ahí vamos a ir a arreglar su bicicleta, ¿ve? Nero, hoy día me salió todo mal Te veo así y me va peor No, buenas tardes Buenas tardes, estoy afuera con su pedido Sí, él se lo dice Ok Sí Sí, eso es todo Muchas gracias Está basado, hermano Me dijo, tuvo problemas con su bicicleta, ¿no? Sí, se me logró Felizmente tuvo otras alternativas Me dijo, sí, pues, tengo que sacar mi carne Si yo veo al chamo que me reparte en Audi Pensaría que se gana bien repartiendo con Chesumari Firme, ¿no? Ocho horas más tarde ¿Qué tal fue? ¿Quién es usted? No, son dos Sí A ver, que venga mi pareja Amor Amor, ven aquí Que te gusta, pecho o pierna ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Tengo que cambiar ¿Quién es usted, de mí? ¿Quién es usted, de mí?